¡Muy buenas para todos! Nos vinimos hasta el colegio, pero no vamos a recursar materias. Vinimos a hablar con un profesor de Educación Física porque lo tenemos muy claro como técnico, porque fue campeón varias veces. También estuvo como asistente técnico de la dirección. Nos venimos a encontrar con Leo Silverstein. ¡Buenas! ¿Estás bien? ¿Y vos? Empecemos por el principio. ¿Cómo llegás acá? Bueno, en el 2002 yo me recibo ese año. El año anterior ya me había llamado Daniel Senchanovecchi, que era el coordinador, y bueno, fue técnico mío. Y bueno, le dije que no, que quería terminar de cursar y de finalizar la carrera. Y al otro año que terminé me llama de vuelta, de que había un profesor que se iba. Y bueno, ese profesor que se fue, increíblemente, era Alejandro Muro, que se iba para Italia. Y ahí no nos conocíamos, la realidad. Así que bueno, se puede decir de que estoy acá trabajando gracias a Alejandro Muro. Las vueltas de la vida. ¿Y cómo se da el después, ese encuentro con Alejandro Muro? Y después, bueno, cuando se va Fabio Denti de Hebraica, yo necesitaba tener un asistente. Hablé con Marcelo Signorelli, hablé con Jesús Rostán, y bueno, habían varios candidatos. Primero uno piensa en amigos, llamé amigos míos. Y bueno, después llamé a Alejandro. Y enseguida. El descarte. No, bueno, en realidad él me lo dice. Y yo soy, sí, yo soy también, o sea, fue así. Vos fuiste el descarte de él, y él fue tu descarte. Y ahí se formó el equipo. Yo se lo dije a que había llamado dos personas antes, y las dos por diferentes motivos me dijeron que no. Y lo llamé a él, y me dijo, mañana estoy ahí. ¿Cuál es la edad más difícil para tratar? Porque si hay algo que tienen los niños muy chiquitos, es que me divierto, estoy prestando atención. No me divierto, me levanto y me voy. Mirá, yo ahora estoy con liciales, ¿no? A mí realmente es la edad que más me gusta. En algún momento estuve con escolares, pero en definitiva, como profesor de educación física, tenés que saber de todo un poco, es la realidad. Cuando estamos en el ICEF, hacemos clases de preescolares hasta tercera edad, así que en ese sentido. Pero me gustan mucho los liciales. ¿Sos un profe piola o sos un profe...? No, me trabajan y no me chorees el último pedacito. No, 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 hay que exigirle. La verdad que en definitiva, las dos, ¿no? O sea, en ese sentido, soy permisivo en algunas cosas. No dejan de ser adolescentes, pero a la hora de trabajar hay que trabajar, es así. ¿Te topás con los adolescentes que tienen sus cosas y también te topás con los jugadores que también ya son grandes, ya tienen sus mañas? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son las similitudes entre ambos? Mirá, la docencia a mí me encanta, ¿no? Y también un poco el tema del básquetbol es hacer un poco de docencia. En una clase yo tengo 20 alumnos que piensan diferente, que bueno, que se les enseña deportes, a compartir en equipo, y en el básquetbol es prácticamente lo mismo. Con la diferencia de que tenés el objetivo y la presión de ganar. Pero en definitiva, si bien son trabajos diferentes, uno con mucho más presión y otro capaz que te divertís un poco más, la realidad es que tienen semejanzas y tienen diferencias, pero cualquiera de las dos es algo apasionante para mí.